Cuando tú sientas mi goza con Dios, cuando tú sientas a ir de mis ojos, a ver si sabros de vida lejos, a ver si tanto para consolarte, en un mundo y agudo dolor, dolor que viene ya para enterarte, en una vez conmigo y de la paz, una mar y una piel, paseando en el paletón, la pobre profesor, somos como un maletín, pues sonada, tiene mi novia, pues sonada, pues sonada, tiene mi novia, pues sonada, pues sonada, tiene mi novia, pues sonada, pues sonada, pues sonada, pues sonada, tiene mi novia, pues sonada, cuando me fui a casar, a la iglesia, reconozca, 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 solamente te peleas, pues sonada, tenía mi novia, pues sonada, pues sonada, tenía mi novia, pues sonada, pues sonada, pues sonada, pues sonada, tenía mi novia, pues sonada, en una tarde divina, fuimos a pasear los dos, y al pasar a la corta esquina, el tiempo será, pues sonada, pues sonada, tenía mi novia, pues sonada, Oye, son bailadoras pa' acá. Persona más, tenía mi novia. Persona más. Persona más, tenía mi novia. Persona más. Persona más. Persona más, tenía mi novia. Persona más. Ya cansado de buscar. Tengo un montón de latidos. La gente empezó a gritar. Muchacho, déjase. Persona más, tenía mi novia. Persona más. 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 Tengo un montón de latidos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Gracias.